Hola, bienvenidas a esta cuarta lección del curso de Multicarga. Recordaros que no lo comenté en la anterior, que por ejemplo con el fondo negro dejamos el color transparente, lo que era el medium, hacia abajo. ¿Veis? Porque así utilizábamos el color oscuro como parte integrante de la flor. En este caso, como aquí el fondo era blanco, os dije que la parte del medium, siempre la más clara, hacia arriba. Pero aquí es porque usamos el fondo negro como color. ¿De acuerdo? Es para que no haya errores. Vamos a continuar, espero que hayáis practicado muchísimo. Vamos a seguir por ahora con folio normal y corriente, papel de periódico, cualquier cosa que podáis para practicar. Ya en el próximo, si os sugiero que vayáis preparando una tablilla con una base de pintura y vamos a empezar con pintura clara. ¿De acuerdo? Para ir ya haciendo lo que es aplicar a algo más estéticamente bonito lo que hemos hablado. Si la preparáis, me da igual blanco, blanco antiguo, un color muy clarito. Esto en concreto es la tapa de una caja de vinos, pero lo que encontréis una superficie lisa y pintada. Y sí puede ser mejor con una capita de barniz porque así por dos lados os va a servir. Por uno, si nos equivocamos, con un trapo húmedo, limpiamos. Y en segundo lugar, va a facilitar todo lo que es el deslizamiento del pincel. Bien, vamos a continuar con tipos de hojas. Por ahora estamos trabajando solamente lo que es pincel plano, como es este. Es pelo de Toray, un pelo sintético. Y hemos trabajado con el movimiento y curva. También los hay, lo que llaman angular, que es con esto más cortado. Los hay de distintos tamaños y de distintas marcas. Vamos, casi todos los fabricantes los tienen. Estos también nos van a ayudar. Podríamos incluso prescindir de ello si utilizar el plano, pues apretando menos una parte. Pero nos van a facilitar bastante el trabajo dependiendo en tipos de hojas. Y también más adelante, ya después del trabajo de la siguiente clase, vamos a empezar a trabajar con los pinceles redondos y los lenguas de gato. Para distintos tipos de flores. Este es plano y este es plano. Son distintos tamaños. Aquí tengo lenguas de gato redondos. Los hay más grandes, más pequeños. A medida que vaya aumentando el número. Y esto lo dejamos para la sexta. ¿De acuerdo? Ahora estamos en la cuarta. Vamos a hacer distintos movimientos para hacer distintos tipos de hojas. Con una multicarga doble, triple o cuádruple. Podemos conseguirlo. Vamos a ir complicando poquito a poco la historia. El blanco, el amarillo. Incluso, bueno, vámonos a distinta gama de colores. Ya sabéis que podéis hacerlos si no las tenéis. Un verde más. Voy a utilizar el magenta para oscurecer. No solo vamos a hacer hojas. Voy a utilizar un número 10 plano y el angular, que este creo que es un 16, un 12. Bien, como repaso, hablábamos de cargar de la mitad del pincel de un color, la mitad del otro y, súper importante, la descarga. ¿De acuerdo? El blanco, el amarillo. Incluso, bueno, vámonos a distinta gama de colores. Ya sabéis que podéis hacerlos. Voy a utilizar el magenta para oscurecer. Voy a utilizar un número 10 plano y el angular, que este creo que es un 16, un 12. Bien, como repaso, hablábamos de cargar de la mitad del pincel de un color, la mitad de otro y, súper importante, la descarga. ¿De acuerdo? Por ambas caras del pincel. Un poquito el medium desflotado, pero es simplemente para humedecer ambos colores. ¿De acuerdo? Repaso. Hablábamos de una posición, color claro arriba, aplastábamos, girábamos sobre todo el color claro y aquí paramos y levantamos. Hoja sencilla. Esta hoja sencilla y con movimiento hacemos lo mismo, nos situamos, aplastamos y vamos como las varillas del abanico, aquí ya no. ¿Veis? Todas vamos volviendo al color oscuro. Aplastamos más, el mismo pincel nos saldrá más grande. Si aplastamos menos, nos salen más pequeñas. Muy bien. Lo limpio y vamos a utilizar este mismo pincel plano pero ahora con cuatro colores. Ahora os voy a cargar cuatro colores en el mismo pincel. Repetimos la primera parte hasta la mitad del verde oscuro, hasta la otra mitad de verde claro. Descargo por ambas caras, acentúo una esquina y acentúo la otra. Ya tengo cuatro colores. ¿Veis como he oscurecido el verde ya demasiado? Pues acentúo. Muy bien. Volvemos y esta misma hoja, aplastamos y movemos. ¿Veis como? Combinando los colores de otra forma me quedan con distintos resultados. Vuelvo a cargar hasta la mitad, hasta la mitad. Descargo un poco una ligera carga minúscula de magenta, otra de amarillo y vuelvo a hacer esta. Me sitúo es ir también definiéndonos con los colores que más nos identifican o nos gustan. Voy a hacer esta que era aplastando más el pincel. descargo un poco un ligero toque de magenta un ligero toque de amarillo aplasto mucho más y tengo otra hoja. ¿Veis lo que hace aumentar el número de colores? recordáis voy otra vez a dos colores nada más y vamos a hacer otro movimiento. Como estoy con papel voy a aumentar un poco la humedad. este mismo movimiento lo podemos deslizar en vez de dejar quieta un poquito quieta la parte oscura la vamos a realizar nos saldrán hojas más alargadas. Si me sitúo y extiendo ¿veis? Tienes hojas más alargadas que corresponderían a otro tipo de flor estas hojas muchas veces se doblan y cuando quieres plasmarlas sobre el diseño que estamos trabajando pues se trata de parar y ir en otro sentido me sitúo deslizo y ahora veis que estoy aquí me quedo quieta y ahora ¿veis la vuelta? y me sitúo aquí aplasto deslizo aquí casi me quedo sin contacto ¿veis? solo con la parte más fina sigo avanzando sigo y sigo ahí podríais hacer un alga bueno con estas dos solo os viene bien a ver con esta paras y vienes en otro sentido vamos a hacer que en vez de haberse girado con el viento pues se ha doblado volvemos a cargar a descargar deslizo paro y ahora doy la vuelta otra vez ¿de acuerdo? ahora más despacito empezamos avanzo voy despegando aquí aquí me quedo quieta y ahora abajo ¿veis? me quedo quieta y cambio el sentido y la dirección de la pincelada eso sería a un lado al otro lado pues vamos a hacerlo aquí sería avanzar quedarme quieta y terminar hacia el otro lado esto y practicándolo ahora vamos a hacer otro tipo de hojas también para que vayáis practicando un lado Gracias.